Ya llegando casi este 9 de junio, nos encontramos como siempre con un montón de problemas que tienen todos los ciudadanos y acá estamos nosotros, ciudadanos mismos que viven esos problemas. Nosotros no somos esos políticos que están desde sus barrios privados, desde su espacio político, que están ajeno a esta sociedad, que no saben que necesitamos. Nosotros sabemos que necesitamos porque como vos que me vas a votar, yo te digo que yo también soy un ciudadano, soy un estudiante, soy un usuario y soy un consumidor, que es lo que nosotros venimos a defender. Yo quiero defenderte a vos que sos trabajador, yo quiero defenderte a vos que sos ciudadano, que vivís los mismos problemas porque yo estoy en tu posición. Yo todos los días me levanto a la mañana, salgo a trabajar, me subo al transporte público, peleo con el Mendotrán, peleo con la boleta de la luz, peleo con la boleta del gas. Entonces lo que yo te digo es que este sistema, todo el sistema desde adentro está podrido. Es por eso que si seguimos beneficiando a esa gente que está dentro del sistema, no vamos a ver el cambio. Necesitamos la gente que viene de afuera, la gente común. Y es por eso que yo me presento acá para venir a dar la representación que vos necesitas en este sistema político, porque yo soy ciudadano, soy un joven, soy un estudiante y soy un usuario de todos los servicios públicos que entiende lo que necesita la nueva política. Y venimos a hacer eso, nueva política que son ciudadanos que entienden este sistema, cómo debe cambiar, cómo debe evolucionar y cómo debe beneficiar al trabajador y al bolsillo del ciudadano. Votada lista 222, este 9 de junio, la boletita negra con blanco, voy encabezando yo y con los dos locos, Mario Vadillo, José Luis Ramón, que vienen a gobernar nuestra provincia. ¡Suscríbete al canal!